y el Estado se lo demanden. Muchísimas gracias y bienvenido. Continuamos. Muchas gracias, consejera presidenta. Presidenta, buenas tardes ya a todos y a todas. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, todas y a todos los consejeros y compañeros representantes. No se escuchó su votación, consejera. No lo puedo decir. Sí, cómo no sé, congelor. Gracias. A favor. Consejera, Claudia Alejandra Vargas Bautista. A favor. Consejera, presidenta. Brenda Judit Serafín Morfin. A favor. Muchas gracias, consejera presidenta. El proyecto se ha aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continuemos con el siguiente punto de la sesión.